Desde hace semanas y no es que meses la CONADE ha estado en medio y en el ojo del huracán, por decirlo menos. Bueno, pues el viernes la misma CONADE impugnó esta orden de un juez que había establecido el 12 de junio para regresar las becas al equipo de natación artística. ¿Qué pasa? La CONADE considera que no tiene validez jurídica. Y bueno, específicamente los atletas de disciplinas acuáticas, pues son los que han sufrido para recibir recursos federales. Esto derivado de los problemas internos en la federación y de una investigación por corrupción. Sin cabeza, tras el desconocimiento de Kirill Todorov, todo se ha vuelto muchísimo más complicado. Incluso tienen que ver la forma en la que pueden pagar para que esto se resuelva. Ya un tribunal colegiado de circuito pues no tiene plazo entonces para recibir una sentencia y estamos en medio de competiciones internacionales. Los atletas involucrados mucho más en otras cosas que en estar entrenados y enfocados en lo que se viene para estas competencias. Entrenados y comprometidos como Jairo Campo, quien ante esta falta de apoyos tomó una decisión muy drástica para su patrimonio. Vender un auto, un vehículo con el cual se compró con muchísimo esfuerzo, lo va a rifar, lo va a rifar, no lo va a vender, lo va a rifar. Esto con la intención de poder tener los recursos necesarios y acudir al campeonato mundial de clavados que se va a realizar en Japón entre el 15 y el 30 de julio. Es el pase a Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso la decisión tan importante de Jair, el deporte acuático mexicano, está en tiempos muy complicados. Busca recaudar, Jairo Campo, más de 600 mil pesos. Va a rifar este automóvil a través de 333 boletos de 2 mil pesos cada uno, además de premios desde segundo a quinto lugar. Qué preocupante la situación para los atletas mexicanos tan destacados, que están haciendo un buen trabajo y que merecen el apoyo necesario. Parece chiste, pero es anécdota. Jairo Campo, en el estudio, Jair, ¿dónde compra un boleto? ¿Cómo está? Bienvenido. Ahí están todos los datos. Bienvenido. Saca la cartera, por favor. Ahí están todos los datos. ¿En serio tan mal estamos que tú te encuentras ante la necesidad de ¿voy a rifarme un auto? Sí, o sea, es que no vemos nosotros como deportistas cuándo se pueda resolver esto y a nosotros nuestro tiempo va caminando. O sea, las autoridades ven que se pueda resolver seis meses, ocho meses, pero nosotros no podemos estar sentados esperando a que se resuelva. Es un ciclo, el ciclo más importante. Estamos a un año de Juegos Olímpicos y no podemos estar esperando a los problemas de las autoridades. Y no podemos estar tampoco viendo todo lo que está pasando con las autoridades, tratar de resolverlo nosotros, porque como dices, nos desenfocamos de lo que sí debemos de estar haciendo, que es entrenar seis, siete horas diarias. Entonces, no podemos estar pensando en todos lados. Por eso esta decisión drástica. Estamos a dos semanas del campeonato del mundo y yo dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ya había hablado con empresas, ya había hablado con gente que me quería apoyar, pero no había nada concreto. A mí me parece que tú eres de los multifacéticos, ¿no? O sea, que hace esto, pero hace el otro, pero hace el otro. Y aún así tuviste que sentarte y pensar. Sí, porque no había nada concreto y el tiempo se me iba. Y si tú checas los vuelos a Japón, pues no están nada baratos. Y de un día para otro sube drásticamente. Entonces, me desperté el sábado y dije, ¿qué hago, qué hago? ¿Qué tengo, qué tengo? ¿Está el carro? Pues lo rifo. Más o menos 333 boletos fue tema de suerte. Dije, pongo 333 boletos, más o menos sale el viaje, lo del carro, y ya con eso. Prefiero estar en Japón. Además, te ha costado ganarte con el sudor de tu frente, que tú por tus propios méritos estuviste en exatlón, haces de todo, trabajas muchísimo, Yair, independientemente del tiempo que entrenas. ¿Qué le dices tú a la CONADE? ¿Qué le dices tú a Ana Guevara en medio de toda esta situación, de toda esta polémica? Y es que no nada más es CONADE, no nada más es Ana Guevara, sino el problema nace y emana desde la Federación Internacional de Natación, que desconoce a nuestro presidente de Federación, y de ahí se vuelve todo este gran problema. Si no se resuelven las cosas entre la Federación Internacional y la Federación de México, CONADE como institución y Ana Guevara no van a sacar ni un peso. Entonces, cada uno se echa la bolita, nadie se sienta para decir, a ver, ya, ¿tenemos que resolverlo o no? O sea, todos ponen su plan, todos ponen su tema de cómo están parados, de cómo están parados, pero nadie... Y un poco lavándose las manos también, ¿no? Sí, y este proceso judicial en lo que tarda en dar resolución al juez, pues nosotros estamos parados sin recibir. Y de que, entonces, si no se resuelve eso, Ana Guevara va a decir, pues no puedo sacar el recurso. Entonces... Oye, Jair, entonces, a ver, para tener mayor claridad de esta situación, porque hablamos constantemente de la falta de apoyo por parte de la CONADE a los atletas, ¿no? Pero ahora ya vienen también organismos o federaciones internacionales que también tienen responsabilidad en esto. ¿Cómo es la gestión, entonces, para que ustedes tengan los recursos necesarios para competir como atletas? Mira, de temas legales, como se ha hablado, todo el recurso tiene que salir a través de la federación, de cualquier federación deportiva, en este caso, los clavados, o de natación, pero si se desconoce la federación de natación, la federación de natación no puede hacer las competencias porque no tiene validez con la federación internacional. Entonces, no podemos competir con la federación aquí en México porque lo desconoce la internacional. Y mientras no compitamos con la federación mexicana de natación aquí en México, los recursos de CONADE no van a salir. Por eso pusieron una comisión estabilizadora, la federación internacional, pero esa comisión estabilizadora no está regulada bajo la ley aquí en México. O sea, también no tiene validez aquí en nuestro país, que es cosa que también tiene que ver la federación internacional. Y Ana dice, yo no puedo bajar el recurso a una comisión que no tiene validez, que se pueden hacer varias cosas, no sé, programas de aquí a Juegos Olímpicos de París. O sea, siento que hay maneras de resolver esto, pero hasta ahorita no se ha visto que alguien quiera resolver el problema. En su momento, cuando pasó todo el tema de la venta de calzones y los productos de cosméticos, etcétera, le cuestionaron al presidente en la mañanera. Y dijo, no, pues no se acercaron a mí. ¿No has pensado en acercarte a... Pues mira, antes de poner la mano y que me dé nada más, o antes de pedirle prestado a alguien, prefiero yo vender mis cosas materiales, que sí me han costado y todo, pero al final es material. Si lo compré una vez, lo puedo comprar dos veces más adelante. Prefiero yo tener mis cosas, rifar mi carro y no pedirle nada a nadie ni deberle nada a nadie para que no me lo cuestionen después. Pero no tendría que llegar a eso. Sí, no tendría que haber eso. Y por eso te admiro, porque para otros es muy fácil tocar la puerta y extender la mano. Pero de que nos vamos a Japón, nos vamos a Japón. Ah, y también a raíz del video que subí, me contactó una marca que me encanta mucho, esa marca que es México is the Shet. Y sacamos una colaboración de un día para otro, una playera exclusiva, edición especial del Campeonato Mundial de Fukuoka, que no se había revelado el diseño, pero aquí la traigo. ¡En exclusiva! Esto sí es en exclusiva para ustedes. En exclusiva para ustedes. Yo la vi en la madrugada y la verdad es que es una playera exclusiva. Seguro traes tres playeras, ¿no? Híjole, este es el sample. ¿La vas a comprar, Toniel? Aquí nada es de gratis. México is the Shet es una comunidad en donde dice que los mexicanos somos chingones en donde estemos. No necesita ser mexicano para estar en esta comunidad. Hay personas que aman más a México, inclusive, que algunos mexicanos. Sí, es cierto. Y pues esta es la playera que los fondos que se recauden por la venta de esta playera pues serán para nosotros también para ayudarnos y estar... Oye, ya todo esto... ¿Ya se acabaron los boletos? No, no, no. Vamos todavía al 50%. ¿En dónde? ¿En redes sociales? A ver, ya que hasta este domingo. Bancaria, ¿eh? Para hacerte una transferencia. Ahí están todos los datos en mis redes sociales. Ahí están. En el último video de Instagram que puse. Ahí están los datos del banco. ¿Están muy caro lento? ¿Cuánto? Dos mil pesos y te ganas un Mercedes. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te venías un Mercedes? Pásame tu número de cuenta de una vez para despedirte. Yo te lo llevo. Unos cinco boletos, pero nos trae medalla, ¿no? Claro, pues para eso entrenamos. Ahorita de eso, Yair, felicitaciones por todo lo que has hecho. Qué gran trabajo el tuyo. Eres un orgullo para todos los mexicanos. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Un éxito. Allá te vemos en París. Allá nos vemos. Y te esperamos de regreso. Y viva México, ¿no? Viva México. Viva México. Viva México. Siempre. Siempre se puede. Gracias, Yair. Gracias, Yair.